Para todo el Perú, producciones musicales y bebé internacional, presenta a tu artista exclusiva, Cusi Hurni, medallita del Perú, La Voz Cualifacética desde Huancabelica. Solo quiero olvidarte, nunca me recordaste, debo olvidarte para siempre, olvidarme de tus besos, olvidarme de tus caricias, cuando como locos nos amamos. Solo quiero olvidarte, nunca me recordaste, debo olvidarte para siempre, olvidarme de tus besos, olvidarme de tus caricias, cuando como locos nos amamos. Si tú sabes que lo nuestro sigue siendo imposible, tú ya tienes tus sueños y yo también. Quiero que tú me entiendas, quiero que tú me comprendas, no podemos seguir viviendo así. Si tú sabes que lo nuestro sigue siendo imposible, tú ya tienes tu dueña y yo también. Quiero que tú me entiendas, quiero que tú me comprendas, no podemos seguir viviendo así. Solo quiero olvidarte, nunca me recordaste, debo olvidarte para siempre, olvidarme de tus besos, olvidarme de tus caricias, cuando como locos nos amamos. Si tú sabes que lo nuestro sigue siendo imposible, tú ya tienes tu dueña y yo también. Quiero que tú me entiendas, quiero que tú me comprendas, no podemos seguir viviendo así. Si tú sabes que lo nuestro sigue siendo imposible, tú ya tienes tu dueña y yo también. Quiero que tú me entiendas, quiero que tú me comprendas, no podemos seguir viviendo así. Y es la pateta musical de la Orquestación Internacional Invasores del Perú Loca es ilusión, no es a donde me llen, vacío y al perdito y a la cabeza No sé qué me pasa, no puedo olvidar, que loca 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 estoy, por ti mi amor Loca es ilusión, no es a donde me llen, vacío y al perdito y a la cabeza No sé qué me pasa, no puedo olvidar, que loca 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 estoy, por ti mi amor No sé qué me pasa, o guito, suares, flores, forza, chacoto, a gozar este huelga con amor Y como toca su saxo de oro, Eustaquio, Cueto, Areche, ahora quiero verte bailar Recorriendo la costa Fiori Selva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!